¡Suscríbete al canal! 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 freedom moment in India 2 mark then Indian constitution even governance system in India 5 mark then earth structure latitude even longitude 3 mark then 2 mark climate and atmosphere 2 mark then natural resource 2 mark then 1 mark 2 mark then that 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 the 3 the this is that the human the K ¡Suscríbete al canal! 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 Queshčan nda pila amane apanom koro podi thilamu apanom kujasht kohi dhau uchi apanom koro ddekhantu Goti equation ro real roots kete vede vahari voh Goti equation ro real roots kete vede vahari voh Jete vede v square minus 4 is less than to 0 Kimba greater than to 0 or equal to 0 nana kete vede vahari voh Goti equation ro real value kete vede vahari voh Mane real roots apanom kore kete vede vahari voh Real roots Exactly question a pundi tto V ixha poud cum jена so d equal to 0 210-fara as equal to 0 A type v ber bullet kest benne kichev changes nuhayere Apanom kue kebold as sunset D is negative And welcome by default ft ore keros en realidad lo que es importante Y me lo hiciera Luego, a mi me dijo que me llamó Aproproco se puso a cada vez ¿Quiénk es muy importante? ¿Ceremos un tema de los tipos de hierro? En cambio, algo aquí en el sentido yo Ya, muy bien Enquilado un video tenemos que hacerse ¡Suscríbete! 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 Gracias. CQ& A co-sign. B开始. Impregul. Forarel, we put our different states and characteristics of matter. To be A close to A close to A close. We RUSS going on. Queshichin bleu asoichi So, apona mi ha çıku B THE LIGHTLY DETKIVES N每 9 TOUCHI simple JINSTNOTA KHALEI AAPONON KU PUD by HALLA THIK OCCHI DECHAAN TU KOND CHIN irmá our Different States and Characteristics of Matter Mater mane kond? Matter mane kond? Matter mane hochi paila mane Matter is something That has some mass And occupies some space Matter mane hochi ghojte ¿Qué es lo que es lo que hace? 3 3 4 4 5 6 5 4 5 6 7 6 7 8 8 9 10 11 12 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 13 14 15 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 16 15 16 20 15 15 16 16 elido de negocio elido de negocio para que yo le estoy elido de negocio es una vez eso lo que ya no es por ver elido elido de negocio Europa aca Liquid x tenga cada vez sino que no se vuelve. Este es el suceso,aa no se vuelve que el suceso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 force is equal to mass into acceleration. force is equal to mass into acceleration. आपने. आपंणे. पिला मान्य हाक्षू जानीच्वनती मध्ध्यों. Force is equal to mass into acceleration आपन जानीच्वनती. ठीक हउंथे. Y ya, ya, ya. constant temperature pressure is inversely proportional to volume yáhákura kindly thóra lecky rakhá થík હછી ધેન પ�િલા મને આ��ણંકો દેખંંતુ ચાલસ્લો આમે કાહકુ કહઈ થાવન એટ constant pressure volume is directly proportional to temperature પિલા મને આપણંકો દેખંંતુ ચાલસ્લો આમે કહાકુ કહઈ થાવન એટ constant pressure volume is directly proportional to temperature પિલા મને ધ્યાનો દેવે મું એગુડા આપણમાનંંકુ કોંથી પહાઈં ફરાક્ટિસ કરોં છી કાઈ કિના હારો મહત્તો રહી છીરે આપણંંકુર જોદી ન્યુમારીકલ કુષ્ચ્યન એ બર્સો મદ્ધ્ય તિંટા કિંબાદ દુિટા આપણંંકુર પડીલ� એબંં આભો ગાર્ડરો સ્લોવા મે કણં કિતાના એટ કોંસ્ટાન ટેંપરેચોર એન પરેસાર બોલ્યુમ એજ ડારેક્લી પ્રોસ્ટનાલ ટું આપણં કરો થીકચી એન થીકચી એમાંંટ ઓ સભ્સ્ટાનસ થીકચી બોજા પડુચી એબોં આપણં કરો પીલામને એતકી ફોરોમલા આવગીચી ફોરોમલા આપણં કરો નાહી આવગીચી ફોરોમલા પલામટકી લાએનરોં હોંતાય આવગીચી બેલોમલુમલીચી ફોરોમલી પોરોમલીચી પોમલીચી બેલકી બેલૂલીમ ફોમલીચી એઈ નટા કુમું� ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Susmita Raúl, Dibthi Rekha Sahu, Chulbul Pande, Bhimo Nayek, Ramachandra Dhuungiya, Suchitra Singh, Devaki Mahanto, Pius Nando, Swati Misra, Madhusmita Sanapati, Jotsna Kok. ¡Bahut, Khusi, Lagi Laga Pila Amane, ¡Apon, Mane, Bahut, Sundar Avaré, Aar, Uttar, Dheji, Chantti! ¡Thik, Aar, Chishin, Bilkul! ¡Evay, Pila Amane, Directly Formulade Kukuk Put Koro, ¡Ao, Kadao! ¡Bilkul! ¡Egudakko Pila Amane, Pura Bura Amane, Pura Bura Amane, Practice Kori Thilet! ¡Yup! Power is equal to work by time Work tu te doy es eh chis Pila amane 200 Time tu te doy es eh chis 5 second Ewa tu me power tata kaimo Sanagya sankoro pila amane jemtetji joanamaru led kori wahan ¡Vamos! ¡Vamos! el 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 Ahora vamos a dar un buen momento. ¿Cualece que es el momento? ¿Cualece que es el momento? ¿Más into el velocidad? muy grande, muy bonito y ya está bien la comida y 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 el condo de 50.000 en cada vez, ¡Suscríbete al canal! 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 9.8 m2 sq. 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 10.8 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 m2 sq.